Primero lo hace Cabrol, de esta manera el encuentro se ponía 1 a 0 de Unión frente a Estudiantes. El que viene es Besombe, el que está esperando es Garate. El árbitro cobra penal porque dice que lo habían empujado Catana Marzo. El árbitro fue el señor Bustamante. Marzo pone el 2 a 0, favorable a Unión. Zapata que lo estaba buscando, Aguilar. Ya estamos en el segundo tiempo, aquí está Palermo. ¡Palermo! El derechazo y el partido que se pone 1 a 2. Boca lo sigue queriendo a Palermo, pero Estudiantes tiene un embarco de UTEDIC que estaría en el orden de los 2 millones de dólares, de manera tal que lo puede ni comprar ni vender. Y va a llegar el cuarto gol del partido, estaba ganando Unión por 2 a 1 y aquí el que define es Manuel Santos Aguilar. Se viene Fúriga. Jugadores que se equivocan y Catán que pone el 3 a 2. Así daba vuelta el resultado, el partido Estudiantes. Sánchez, Garate y el 3 a 3 definitivo en Santa Fe entre Unión y Estudiantes de la Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!